Existe el pueblo en la calle defendiendo la revolución bolivariana. Aquí los traidores no pasarán. Minorías que están al servicio del imperialismo norteamericano, que pretenden por la vía de la fuerza, de la violencia, intentar cambiar la voluntad soberana. Pero la voluntad soberana de nuestro pueblo no lo cambia por la manera violenta. Yo el pueblo bolivariano ha entendido que es por la vía democrática, de participación. Y el pueblo está ganado y consciente y respaldando la revolución bolivariana y el presidente Nicolás Maduro. Así que ya no pasarán. Aquí hay un pueblo dispuesto a defender la patria hasta poder lugar. ¿Hasta cuándo van a permanecer acá en vigilia? Bueno, desde hoy hasta que el martes seche.